hemos llegado ya al recinto que acoge la CIE de este año con ganas de ver todos los productos que se presentarán hola hoy es la primera vez que hemos llegado al sitio del evento de CIE del año 2022 vamos a llegar a la puerta principal tenemos que tomar los minibuses porque este recinto es muy grande ¡vamos! mira, hay muchas mascotas de esta visión de CIE y el chingpang, los sopanzas ¡Hola a todos! hoy es el tercer día de noviembre y nuestro grupo de CGT en español ya hemos llegado al recinto de CIE y vamos a ver los preparativos de las exhibiciones que se celebrará desde el día 5 hasta el día 10 de noviembre hola tani hola es tu primera vez que cubre este evento si es la primera vez que vengo a la CIE y tienes algunas expectativas si ahora tendremos la oportunidad de poder ver cómo preparan más en los últimos preparativos de sus stands los países y las marcas que han venido a esta edición de la CIE antes de que se inaugure finalmente así será muy interesante vamos un saludo